hola soy lorenzo y esto es atareado con linux audio número 466 tal y como te comenté en el episodio del pasado lunes la idea de este episodio del podcast es traerme a la parte contratante de la primera parte es decir a zona con la que he estado organizando todo esto del podcast o vaya parte de cómo publicar tus podcasts de forma totalmente fácil y sin ningún tipo de complicaciones es decir que publicar que producir tu podcast no sea un dolor la cuestión es que como te comenté en el episodio anterior del podcast alberto fue el que planteó el problema y bueno pues en un momento determinado y viendo cómo lo hacía él pensé que se le podía dar una vuelta al asunto y alberto se bueno me comentó que sí que adelante que lo hiciéramos y la verdad es que estoy muy contento yo creo que él también del resultado que ha quedado quiero decir quiero a tanto el podcast que hemos grabado que escucharás a continuación como también pues de la aventura en la que nos embarcamos para conseguir hacer podcast de una manera mucho más sencilla en fin que me enseguida y este no es el objetivo te dejo inmediatamente con la charla para que puedas disfrutar de ella tanto como la disfrute yo y que nada nos escuchamos al final y en la despedida venga un saludo y adelante bueno pues ya hemos empezado a grabar hoy cuento con alberto o papafriki qué prefieres que te diga alberto o papafriki pues en casa me conocen como alberto papafriki no está no está muy usado así que lo que me raya te de alberto alberto yo prefiero alberto que te va lo bueno lo primero es este darte la bienvenida y darte la bienvenida al podcast y contar que esto es un podcast un tanto distinto porque ya me ha amenazado alberto con el tema de que no es un usuario profundo de linux o a lo mejor un usuario menos habitual de los que suelo traer mira te llevo escuchando yo creo que desde el principio y ya te digo que soy de los que menos ha usado linux de los que han pasado por aquí pero con muchísima diferencia algo hemos hecho vale el tema de la raspberry es lo que tiene que al final algo de linux acabas tocando entonces algo hemos tocado pero con la gente que ha venido por aquí vamos ni por asoma me puedo ni llegar a comparar a nada así que pero bueno estamos claro que por otra faceta más oye y que te va a preguntar y o sea lo conoces a partir de la raspberry o es de antes o cómo está el asunto mira yo en su día hice un módulo de administración de sistemas informáticos allá por el 98 99 me parece vale entonces allí teníamos sabían redes sabían cosas y también teníamos linux entonces el primer acercamiento fue allí aprobé o sea que mal no se dio pero ahí teníamos el editor el bim y aquello era ostras era era muy duro era muy duro para para cuando empiezas así directamente ha mejorado la cosa pero ostras aquello y bueno luego un poco en el trabajo vimos alguna vez me tocó tocar algo con la consola pero nada dos comandos básicos y luego ya si en casa un poco antes de la raspberry alguna vez también había intentado pero es que cuando compartes el ordenador es más complicado entonces ya se ha hablado alguna vez cuando tú comparte su ordenador si la otra persona no tiene ganas ni conocimientos pues es normal que digáis esto qué carajos es que no no es lo de siempre entonces pues bueno pero a ti no te levantó la curiosidad hombre te levantó la curiosidad porque has trasteado después pero no no dijiste ostras esto tiene mucho potencial o simplemente fue un paso y ya está no probar por probar ver qué se podía hacer hubo una temporada pues mira yo creo que fue con con kubuntu o kubuntu como lo llamáis que ahí descubrí dolphin el navegador que lleva en cade que eso era una maravilla yo hasta que tuve los peques pues una aficionera la fotografía tenía muchísimas fotografías en casa estaban muy bien organizadas pero yo ponía los nombres a mano y cuando descubrí el editor de nombres que tiene kd era una maravilla y entonces eso me fue llevando a usarlo un poco más y lo que te digo una partición se estaba en dual con windows y con linux lo único que siempre arrancaba windows porque si no la costilla decía que qué pasaba también al final llega un momento en que pues esos 10 segundos que tienes al principio pues los dejados pasar y te ibas a windows es cierto que al final solamente iba allí a renombrar los ficheros pero bueno y luego en cuando entraste en el mundo de la raspberry que hiciste solamente vaya solamente lo típico instalaste algún servicio o algo con la raspberry empecé pues tímidamente y casi más como reproductor multimedia para para ver aquel contenido que está en blanco y negro y algo de no sé si montábamos ahí pleso o codi yo creo que la codi si era codi con los plugin y tal y bueno ahí poca leche tenías que hacer prácticamente si me gustaba actualizarlo más por la consola porque para los que no estamos iniciados cuando ves ahí la consola empiezan a sacar cosas que es una sudo apt que date de esos y en el plan de que empieza a sacar muchas líneas pues parece que estás haciendo algo importante que estás ahí como tipo hacker y pues oye te da gustillo pero al principio no luego ya si le empecé a dar más caña con la raspberry yo creo que la primera que tuve fue una 2b plus y a partir de ahí seguido teniendo unas cuantas y ya te digo si yo cacharrear he cacharreado pero nada cuando empecé con home assistant ahí sí que empecé a meterle un poquillo más claro ahí sí te tenías que pegar porque al principio no lo hacía por docker lo hacía directamente instalándolo y era era un poco raro o sea yo seguía los tutoriales más o menos lo conseguías pero bueno funcionaba con lo cual pues es que es eso yo creo que alguna vez lo he dicho mis conocimientos cuando te lo he dicho alguna vez que estáis como empecéis a hablar del barrabín barrabán me sale a la bimbombán de toda la vida es así ya digo que que si me gusta pero hay que dedicarle tiempo y a lo mejor antes tenía más tiempo que ahora a ver yo yo creo que la raspberry ha servido mucho para que mucha gente se acerque al mundo este de linux y docker creo que ha ayudado todavía más sí porque claro ha puesto las cosas muy fáciles y empiezas por ahí y luego te vas liando te vas liando y eso es una verdadera locura y home assistant yo creo que pasa también un poco lo mismo lo que pasa que home assistant a mí lo que me da es que hay mucha gente que se queda con el rollo de pues los asistentes virtuales tipo cómo se llama tipo alexa y tipo ese tipo de cosas y no entran tanto en la parte de la automatización vaya en en que tu casa sea completamente autónoma sino simplemente decirle oye enciéndeme la luz del comedor yo creo que eso es un poquito quedarse a medias es quedarse a medias yo no he avanzado mucho vale hay gente que tiene muchísimas cosas en casa yo tengo lo básico al principio tenía para poder controlar la temperatura y el netatmo ahora recientemente cambia de piso aquí va la cosa un poco diferente pero bueno ya tengo otra vez montado el el bot que le doy yo a ella la botonera y me dice por ejemplo la temperatura de casa en todas las habitaciones o me notifica cuando entra la la calefacción a funcionar la aerotermia y me dice pues ha arrancado la aerotermia y ya te salen sudores así de de la frente porque es es un poco más caro de lo que habían dicho pero bueno bueno es que también también este año es un poquito complejo el tema de la luz sí pero bueno también viene bien todo el tema este lado demótica para intentar ahorrarlo entonces lo coges lo coges con ganas a ver yo creo que una de las cosas que muchas veces no se comentan del tema este lado demótica es que lo que también te permite es registrar registrar datos claro estamos acostumbrados a vivir en el día a día pero no pensamos un poco en ostras y el año pasado qué es lo que hacía o qué qué temperaturas hacías sabes y no solamente eso sino también tender a hacer una predicción en base a los datos anteriores yo creo que ahí hay mucho campo para hacer y o sea para hacer cosas interesantes sin nada de inteligencia artificial ni nada de esto simplemente teniendo en cuenta los datos anteriores sabes a mí a mí esa parte por ejemplo me parece interesante porque tú sabes o yo ahora ya por ejemplo voy viendo que mi calefacción en casa tarda como una media hora empezar a funcionar y a calentar entonces en un momento dado pues ya sabes que media hora antes y se van a levantar los peques pues le puedes poner la calefacción y que y que lo vayan teniendo antiguamente lo podía hacer saltar con con etatmo en esta casa todavía hay que investigar un poco más ya ya es que esa es la parte esa es la parte compleja de todo esto de bueno compleja me refiero a que es un sumidero de tiempo pero muchísimo muchísimo y sacarlo cada vez es más complicado y luego en tu en tu día a día linux no lo tocas ni con palo no quiero decir no no porque no te guste sino porque no lo necesitas para nada no no lo necesito en el día a día aunque si hay alguna máquina por ahí que que está montada sobre linux un open media bow y es que eso es una roca entonces lo montas lo dejas ahí funcionando y y te olvidas básicamente cuando se va la luz le dices oye vuelvo a encenderte que que ya está eso es que eso es a mí lo que lo que más me gusta de esto que puedes tener una máquina funcionando durante días y aquello no le pasa nada y yo ya lo he contado más de una ocasión yo normalmente o sea en el trabajo utilizo windows y es un infierno esta mañana además el caso típico es sido el de esta mañana lo he encendido sobre las 7 de la mañana el ordenador y a las 10 antes mucho antes a las 9 estaba tostado lo he tenido que reiniciar que le hacéis a los ordenadores tío no 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 además yo no le puedo hacer nada o sea no ni puedo instalar nada fuera de de porque son ordenadores que están plataformados entonces no puedo instalar nada que esté este fuera de la tienda de aplicaciones de la empresa no puedo hacer nada no puedo hacer nada y las aplicaciones que tengo son aplicaciones pues para programar que no es nada del otro mundo pero se tuesta eh y yo os escucho muchas veces que decís que eso es tuesta y yo el de casa por ejemplo das caña tal hace muchísimos años que no que no se queda tostado en el trabajo si se quedan tostados ahora últimamente más pero son cambios que están realizando en la aplicación está cambiando bastantes cosas y ahí más o menos es normal que se nos quede un poco tostado pues ya te digo son muchos cambios a la vez y entonces sí pero que los ordenadores del trabajo de allí cuando está la cosa estable una roca casi lo mismo que el que el open media board pues no sé habrá que también hay que ver qué trabajo se hace sobre ese ordenador entonces claro entiendo que si te dedicas a programar y estás exigiéndole más que una ofimática básica pues también es es influyente a ver es que al final bueno si necesitas herramientas que están analizando la sintaxis de lo que estás escribiendo pero no estás haciendo nada del otro mundo no sé probablemente sea alguna de las aplicaciones que estoy utilizando que pues que lo toste pero que no sé yo qué sé es windows también no le busqué mucha también y qué te iba a decir y con el mundo docker has entrado mucho o solamente te has quedado en algunas cosillas con el mundo docker he entrado creo que bastante vale la verdad que me lo paso bastante bien cuando tengo poco tiempo y voy sacando ratillos si me gusta trastear cosas nuevas el otro ya te escuché que había hablabas de homar por ejemplo y que no hayas probado heimdall y me pareció curioso porque yo lo he hecho al revés yo empecé con heimdall y me he pasado a a homar un poco antes de escucharte a ti ya ya me lo había puesto y me parece maravilloso es un como le llamabas un la página de inicio vale para con eso y lo mismo lo tengo para poner los servicios que voy dockerizando y bastante bastante bien es bastante intuitivo y luego lo que por ejemplo sé que mucha gente hace es que los docker los monta con con el docker con pose empecé a hacerlo así y más o menos entiendo la dinámica pero me ha parecido mucho más útil hacerlo desde desde docker ahí se me ha ido el nombre desde portainer desde portainer macho desde portainer me resulta más sencillo también es más visual y luego descubierto los stacks que los stacks o las pilas no como sería en cristiano creo en principio serían para montar en una pila varios docker o yo creo que ese es el uso que le da la gente y yo lo estoy haciendo al revés en cada pila tengo un servicio montado entonces cada vez que quiero reiniciar ese servicio no reinstalarlo o actualizar el servicio lo hago a través de la pila yo creo que no es lo más normal que hace la gente pero he aprendido a hacerlo así más o menos me baldeo bien a ver eso es como todo pues quiero decir que al final cada uno se maneja como quiere o como puede o sabes estoy perdiendo tío como momento de terror y ya sé por qué hola me escuchas ahora sí ahora que yo lo que pasa que estoy muy acostumbrado a tirar de terminal y entonces lo veo muy 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 fácil desde terminal pero entiendo que la mayoría no es así la mayoría de gente lo que busca es una solución pues como portainer que es que te le pone las cosas muy sencillas claro te pone las cosas muy sencillas entonces claro de normal con portainer tienes suficiente el problema es cuando tienes que hacer o sea cuando tienes algún problema nunca mejor dicho que te tendrías que tirar a la consola para regalar lo mejor y con portainer es un poco más complejo sí con portainer vamos te digo desde desde el punto de vista que yo lo veo porque yo portainer lo he instalado es jugueteado un poco con él pero no sé ni siquiera lo tengo levantado entonces bueno esto es a gustos mira y luego lo te iba a decir si lo comparamos con 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 jonasistan que hablábamos antes pues es lo mismo antiguamente jonasistan era mucho más de ficheros yamel o yalm y ahora ya prácticamente lo puedes hacer todo desde desde el entorno web no tienes que que tirarte al barro ni ni nada entonces ha cambiado la cosilla y yo creo que para la gente que que queremos también es cierto que mola ver resultados relativamente pronto es nos pasa todo yo creo que mola cacharrear pero leñe también ver que vas avanzando algo entonces ahí portainero ojo en asistan las nuevas versiones ya te lo dan un poquito más fácil sí a ver yo normalmente o sea la gente que utiliza portainer o sea la gente que utiliza portainer no la gente que tira directamente a terminal muchas veces se pierde se pierde en el se pierde en el detalle y se frustra por lo que tú estás diciendo porque ve que no tiene ningún resultado y terminan por abandonar y dicen ostras esto no es para mí y al tomar por saco la raspberry o lo que esté utilizando y a lo mejor el camino inverso el camino que dices tú de entrar primero por portainer y luego ir bajando pues es el camino más adecuado bueno bajando si necesitas bajar que hay mucha gente que no necesita nada más y con eso va que se las pela eso es si ves que te va funcionando y no quieres investigar más te va a funcionar fenomenal si tienes algún problema y quieres investigar un poco más puedes y te bajas al barro y bueno esto sirve todo un poquito de introducción para la historia que hemos montado ¿no? de los bueno antes de nada es los dos podcasts que tienes tú eso es el primero papafriki y luego el de charlando con vale el de charlando con todavía sigue en el otro lado no le he pasado a si no 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 pero no no si yo te lo he preguntado porque supongo que bueno no sé la audiencia los que escuchan el podcast ¿cuánto escucharán de papafriki? ¿cuánto escucharán de de charlando con? porque los introdujeras para que la gente supiera pues yo te lo introduzco charlando con es el podcast que llevo de entrevistas de hace más o menos un año por estas fechas y nada pues viene gente a contarme en qué consiste su trabajo han pasado por allí pues un jardinero de un campo de golf ha pasado un funcionario un director de prisiones ha pasado un técnico audiovisual ha pasado bastante gente y yo me lo paso pipa grabándolo no sé si vosotros escuchándolo también pero van saliendo historias curiosas la verdad es que está muy chulo porque claro tú ves tú o sea hablo de mi caso yo veo mi caso dos a mi mundo y nunca piensas en cómo será el trabajo de los demás y es súper curioso claro las cosas que hace cada uno no sé me parece muy curioso cuál era el que trabajaba en el que era chapista sí de un taller de mecánica que era chapista trabajaba la chapa y lo mismo pues nos contaba unas batallitas que te ríes bastante a mí la parte del trabajo me mola cuando te lo cuentan pero yo sigo diciendo que en cada trabajo siempre te pasan anécdotas todo el mundo cuando llegamos a casa contamos algo de nuestro trabajo es una pena que se queda en el ámbito familiar o conocidos y siempre salen historias muy curiosas y el otro papá friki que probablemente yo creo que bueno no sé no sé si será más conocido o no pero es con el que llevo más tiempo ese empecé en el 18 y batallitas de un papá con que le gusta la tecnología con pues eso con gente en casa que no le gusta mucho la tecnología aunque ya voy consiguiendo traerme a nuestra zona a la mayor ¿ah sí? sí a la pequeña mayor sí le voy haciendo que le vaya gustando todas las cosas en casa hace poco ha entrado también una impresora 3D y es ella es ella casi la que la está manejando prácticamente yo la ayudo un poquillo pero que se tire ella y empiece a hacer cosillas y va bien la cosa ostras es que es que para los niños bueno para los niños o los adolescentes el tema de la de las impresoras 3D tiene que ser una pasada pues si eso lo hubiéramos tenido nosotros cuando éramos jóvenes madre mía ahí sí que tenías tiempo y bueno y más como lo tenemos ahora que es que en YouTube hay vídeos de todo te explican de todo y tienes tiempo con lo cual eso es una maravilla cuando eres pequeño madre mía y nada con el podcast de Papafriki pues empecé a hacer eso por el 2018 si no recuerdo mal y normalmente pues una vez a la semana os voy contando peripecias que al principio eran o yo creo que eran más de tecnología y pues ahí ha pasado ya a ser un diario un poco de que voy contando de todo también algo de mi trabajo y consejos de cuando vais a renovaros el DNI pues está bien ahí también hay anécdotas en el trabajo que al final pues se las contaba aquí a mi mujer y decía joder pues sí y así las comparto también con vosotros que son entretenidas y la gente y el canal público es muy entretenido sí tío yo sinceramente el canal público no sé si podría estar porque porque me resulta muy complejo pero pero la verdad es que si desde mi punto o sea desde mi lado desde el lado del usuario es que a mí a mí ir a un sitio oficial a hacer cualquier cosa es que me parece un mundo completo es normal que nos parezca un mundo porque es una cosa piénsalo al DNI vas cada cinco dos o cada diez años es cuando te toca renovar cuando te salga la primera vez ¿qué pasa? que al final venís y venís eso una vez media hora y os vais para nosotros es nuestro día a día entonces al final ¿quién no tiene cachondeo en su trabajo? ¿quién nos tiene pues esos ratos más entretenidos un poco más tensos? es lo mismo al final es gente trabajando allí y ya te digo el cara al público el trato al público te deja unas anécdotas buenísimas la verdad es que sí no sé yo también quiero decir al final hay trabajos y trabajos si tienes mucho contacto con gente es más fácil que te pasen anécdotas de bueno también te pueden pasar anécdotas contigo mismo haciendo alguna metida de gamba pero pero con el público es mucho más interesante y además siempre es más fácil de contar no sé sí es que ya te digo viene cada personaje que da y te invita a contárselo a los amigos entonces es que claro es que cada uno somos un mundo completamente distinto pensamos bueno cada uno al final somos todos más o menos igual pero que cada uno tenemos nuestras peculiaridades y nuestras historias extrañas a mí ¿sabes lo que me gusta de ese trabajo? es que por allí tienen que pasar todas las clases sociales y de todo tipo de gente a lo mejor en una tienda de Gucci pues no vas a ver a mucha gente y eres otro tipo de gente pero aquí tiene que venir de todo y al final te lo pasas bien ostras bueno ¿y qué te iba a decir? a ver vamos al otro tema que nos traía aquí que es la aventura esta del podcast de Papafriki si quieres te explico cómo estaba montado la problemática que tenía y cómo me echaste una mano ¿vale? vale yo cuando empiezo lo hago a través de un manual o una guía que saca Juan Febles en su día ¿vale? él publicaba también en Gildab y los audios los tenía alojados en Archive ¿qué pasa? que yo cuando empiezo digo bueno pues como nos gusta trastear se podía haber subido a iVox se podía haber subido a cualquier plataforma de las que había en el momento Spreaker por ejemplo también que lo subía al principio pero dices joder vamos a cacharrear que para eso nos gusta este mundillo y empezamos a cacharrear o empieza a cacharrear y lo más fácil es subir el audio bueno lo más fácil no es lo más complicado ¿vale? porque lo más fácil es irte a cualquier plataforma de las que ya están te lo ofrecen te creas el usuario tiras el audio para arriba y él se encarga de todo pero bueno en eso de cacharrear y conocía a Juan y se había currado el manual y digo pues vamos a ver qué tal si es factible o no y es la verdad que bastante sencillo tuve el audio en mi caso por ejemplo lo grabo en local lo subo a archive.org y ahí te genera una página una página donde tienes pues los ficheros subidos y luego lo que haces es en GitLab tenías un script montado que lo que hice fue hacer un fork del que tenía Juan y sobre eso pues vas cambiando tus cosas pues tu correo tus cosas y lo que haces es enlazarle a tu cuando creas una página ahí estática que si no recuerdo mal estaba en Jekyll lo que te haces es tienes que copiar una entrada nueva generas un fichero nuevo lo puedes generar en local y subirlo o en el propio navegador de ellos allí como un editor web pequeñito generabas el fichero que era lo que hacía yo ¿qué pasa? que bueno tú generas el fichero lo publicas y a los 5 minutos está publicado muchas veces ¿qué me ocurría? pues que soy un despiste de persona y ponía mal el nombre la URL la había copiado mal o me olvidaba poner un apertura de mayor que o menor que o alguna cosilla y ya salía la cosa fastidiada entonces bueno pues más o menos así he estado publicando durante 3 años y la verdad es que se publicaba alguna vez había que se quedaba pajarito el sistema pero más o menos era bastante fácil pero muy laborioso porque todo se hace a mano en Archivero subes a mano en GitLab lo hacía a mano y y bueno pues hablando un día contigo yo creo que fue el verano pasado lo vimos sí el verano pasado en la comida aquella y y me dijiste tú pues esto se tiene que poder automatizar y te pusiste ya a hacer tu magia y automatizado está oye y una una antes de que de que hablemos sobre el detalle de cómo está y eso vale tú no has pensado en pasarlo a Anchor pues mira cuando el segundo podcast el de charlando con lo he pasado a Anchor sí se te pasa por la cabeza porque es que la verdad es que es muchísimo más cómodo en Anchor lo mismo suelves el vídeo para arriba o sea el audio para arriba y ya está y te despreocupas te lo hace todo pero oye al final ya llevo tiempo con el de Papa Freaky hay alojado y todo y pues la verdad es que no no sé al final prefiero dejarlo donde está y ahora tal y como lo o sea tal y como lo hemos dejado te cuesta más o te sigue costando más hacerlo en en Archive que en Anchor o no en Archive ahora es que es muy sencillo vale el tema es en Archive yo lo que hacía era siempre coger el el podcast anterior copiabas cambiabas las cosas y eso es relativamente sencillo y rápido ¿qué pasa? me costaba mucho más el pasarlo a GitLab por lo que decía antes tienes que seguir mucho más el orden de las cosas por ejemplo había alguna cosa que tienes que dejar dos espacios en blanco detrás de la URL porque si no no cargaba bien entonces en ese aspecto sí he ganado porque en Archive es tipo what you see what you get lo que estás viendo es más o menos lo que te va a salir luego es un editor mucho más amigable que hacerlo en texto plano sobre el otro navegador de de GitLab entonces he mejorado muchísimo pues a ver yo es que cuando cuando me contaste todo el proceso como lo hacías o sea cuando me contaste es que primero lo tenías que poner en un sitio o sea primero en Archive luego habría que tenías que poner lo mismo que habías puesto en Archive bueno el mismo texto no pero un texto parecido en la página yo digo ostras esto no no tiene ni pies ni cabeza que yo entiendo o sea a ver yo de todo este mundo de las páginas estáticas las conozco desde hace muchísimo tiempo pero claro no estaban enfocadas o nunca han estado enfocadas al tema del podcast sino que están enfocadas a páginas web a páginas web y normalmente páginas web de desarrolladores ¿sabes? que te van a contar una historia sobre una aplicación que han hecho entonces tanto GitLab como GitHub como todo esto lo que hicieron en su momento fue facilitar lo de las páginas estáticas luego por ejemplo con Jekyll Hugo y todos estos lo que han sacado ha sido plugins para poder adaptar el podcast pero yo cuando me contaste toda la historia digo ostras pero si tú lo haces en Archive ¿por qué no se coge directamente de Archive? y ya no tienes que hacer absolutamente nada más a partir de ahí fue cuando estuve mirando las posibilidades que tenía GitLab y GitLab tiene una ventaja bueno una ventaja no sé porque yo en GitHub no lo he mirado a ver si en GitHub también tienes pero que es el tema de la programación que tú le puedes decir que todos los días se ejecute algo a una hora determinada en GitLab está y me lo dijiste tú porque yo ya digo yo no había no lo había mirado sí 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 no lo que no lo que no tengo tan claro es que esté en GitHub supongo que sí porque al final son las dos son son hermanas no una va copiando a la otra y la otra va copiando a una a mí en particular me gusta más GitLab por las posibilidades que tiene pero eso es como tal entonces claro si tú lo puedes programar y todos los días bueno todos los días no pero una vez a la semana publicas un podcast o todos los días publicas un podcast da lo mismo y esto se encarga de mirar en Archive si tienes publicado algo y si tiene publicado algo lo que hace es generar el documento que tú ya has escrito en Archive eso es yo a mí ahora me lo has dejado montado de tal forma que lo que tenía que hacer antes ha quedado reducido a solamente hacerlo en Archive ORG en Archive monto lo que es el texto que acompaña cada episodio y el pie de página y los métodos de contacto eso por ejemplo me lo has dejado también que ya no tengo que ponerlo con lo cual he adelantado bastante más tiempo y si el día de mañana cambia me va a cambiar en todas las entradas del podcast que tengo ya generadas que eso también es una ventaja con respecto al sistema que tenía montado antes sí yo es que creo que es un poco lo que te estaba lo que estaba contando el enfoque este extraño bueno el enfoque no la historia de convertir una cosa que está pensada para explicar un software en algo de podcast que a lo mejor alguien tenía que haberle dado una vuelta ¿sabes? sobre todo cuando se coge de Archive si lo coge de otros medios pues no sé cómo estará pero claro teniendo en cuenta que Archive es cultura libre es gratuito y que cualquiera pueda alojarlo ahí yo creo que es una manera vamos brutal para hacerte un podcast en un momento si empiezas ahora de nuevas yo lo tendría claro porque el feed aquí por ejemplo es completamente tuyo sí eso sabes que es una cosa que hay gente que sí lo mira otra gente no tanto pero si quieres que tu feed sea tuyo a día de hoy es lo más sencillo y también casi si vas por ese lado hasta lo más barato yo lo único que me queda alguna duda es de porque estuve escuchando a Ángel de YouGeek que sabes quién es ¿no? sí, sí le escuché también el otro día pues estaba bueno hace algunas semanas estaba contando que se habían perdido había perdido alguno de los primeros audios de porque él los tiene también alojados en Archive y es porque la URL de Archive de vez en cuando supongo que será de tarde en tarde muy de tarde en tarde cambia y entonces claro la dirección de algún audio se puede perder eso es la única la única duda que me genera a mí que tampoco tiene ningún problema porque tal y como está hecho simplemente si alguno se pierde lo único que tendrías que hacer es en el en el listado que se genera borrar ese y te lo volvería a generar con el con la dirección nueva y ya está sí, no, sí ya te digo que el método está fenomenal montado y ahí lo único que hay algunas cosas porque que fusilé exactamente de como lo tenías tú antes vaya de como se llama de Jekyll que es por ejemplo el tema de los bueno el tema de los pies de página creo que casi lo quitamos del todo y solamente dejamos una plantilla que tenías que rellenar tú eso es creo que está casi pero todavía se ha quedado alguna cosa extraña por ahí que bueno que a lo mejor habría que quitar porque con el tema de las plantillas es que no vale la pena ninguna configuración de ningún tipo ya te digo que en principio eso para mí está perfecto ya sé que tú que eres el padre de la criatura pues le vas buscando mejoras y ves más fallos que a lo mejor que lo que veo yo pero ya te digo yo como usuario para mí ha sido no la noche y el día pero casi porque es que el sistema de antes también era bueno pero ya te digo que de ahí el que fallaba era yo porque tienes que estar más pendiente también es cierto que no lo he dicho yo grabo normalmente muy pronto a las 6 de la mañana estoy grabando y lo estoy publicando a esas horas y claro a las 6 de la mañana recién levantado pues algún mayor que alguna cosilla se te iba algún corchete siempre se quedaba por ahí perdido y hacía que no se publicara y hasta media mañana decías anda que raro no se ha publicado todavía ya pero o sea al final todo ese tipo de cosas ¿no? de que tengas que estar tan atento a si has metido un carácter bien o has metido un carácter mal eso es una fuente de fallo seguro o lo haces todos los días o sea quiero decir incluso incluso yo ahora estoy publicando dos veces a la semana y siempre me pasa alguna cosa de o se me ha olvidado no sé qué o ha hecho no sé cuánto ¿sabes? que es relativamente sencillo y lo que tiene que ser es que la herramienta que utilices para publicar sea lo más agnóstica de tus errores posible o sea que cometas los errores que cometas aquello se publique de todas las maneras posibles nada ahora ya sé que si hago el primer paso bien todos los que se desencadenan después sé que funcionan ya bien entonces bueno lo que habíamos hablado antes yo ahora por ejemplo lo tengo programado me parece que era para las 7 de la mañana ¿vale? ¿qué pasa? que si yo no publico en toda la semana pues el programa va a mirar los cambios ve que no hay nada no tiene que hacer nada si yo subo algo el único inconveniente problemilla que he visto pero es por mi forma de grabarlo ¿vale? es que si y yo subo a Archive el fichero y lo termino de maquetar poco antes por ejemplo de las 7 6 menos o sea 7 menos 10 menos cuarto va un poco justo de tiempo entonces haría el proceso a las 7 no va a ver que todavía se ha generado aunque yo haya terminado la página en Archive tarda ahí internamente un poquillo luego en en servir la página o ahí hay algo todavía por detrás que está haciendo que no le da tiempo al proceso que lanzamos de de encontrar la página es lo único pero bueno que si vas como yo creo que normalmente la gente hace que lo sube con tiempo no hay problema de todas formas GitLab tiene un un apartado hay una zona que se llama pipelines que ahí tienes la tarea que tú has hecho que la puedes dar al play y ejecutarla y también con lo cual lo único pero lo mismo si vas a darle al play de manual yo me esperaría eso a media horilla que esté ya subido bien que esté asentado en Archive y luego lo ejecutaría soy un ansias y cada vez que he hecho pues le voy dando y y me preocupo porque digo no está no está pero que si la gente es normal el sistema está bien montado y sabes que se va a publicar a la hora que que sale porque alguna vez que he hecho con tiempo el episodio y me he ido a la cama y lo he dejado publicado a las 7 en punto estaba publicado y y luego otra es el tema este de bueno cómo cómo funciona cómo funciona GitLab a la hora de de generar el ¿cómo se llama? de generar la página bueno sí en general de hacer todo el proceso porque era el lo que te conté que al final lo que hace es levantar un contenedor para hacer toda la operación que es que esa es esa es la historia que al final lo que había inicialmente era un contenedor de Ruby que es lo que está lo que tiene ¿cómo se llama? Jekyll Jekyll está sobre Ruby y claro el proceso inicial tardaba como un minuto o algo más de un minuto y ahora se ha quedado en nada en 20 segundos pero claro no hay ni Ruby ni nada está todo hecho en otro lenguaje de programación está hecho en Rust y es que va es que va va como un tiro y hace bastante más de lo que hacía de lo que hacía el otro porque el otro solamente convertía o sea Ruby lo único que hace es convertir las páginas que están en Markdown que tú ya has subido las convierte a HTML este no este se conecta a Archive mira a ver como has dicho tú antes mira a ver si hay nuevos archivos si hay nuevos audios y entonces hace toda la operación o sea que es brutal es brutal para mí esa parte ya es compleja es magia pero funciona fenomenal también lo comentábamos antes el caso mío como entiendo que ha sido el primero y yo ya partía de otra base pues hemos tenido que trabajar un poco más una persona que empiece de nuevas esto tarda dos minutos en implementarlo no lleva nada a ver también o sea costó como dices tú costó al principio sobre todo por primero porque yo la parte de cómo está hecho lo de Jackie la verdad es que no tenía muy claro ni cómo trabajaba ni qué es lo que hace y sobre todo porque por ejemplo eso que hemos estado hablando de la parte de los pies de página claro estaba configurado el pie de página cuando realmente no necesitas configurar nada entras en la plantilla pones lo que te dé la gana y luego él te lo va a fusilar todas las veces o sea tenía algunas configuraciones un tanto un tanto raras y luego pues también porque le estuvimos dando vueltas así claro yo inicialmente solamente generé la parte de los audios y fue cuando tú me dijiste oye que falta la parte de los de los de los textos sí de los textos que los textos no estaban cierto pero vamos que es que está funcionando fenomenal ya te digo que podemos llevar así ya más de un mes publicando y la noche y el día casi sí no a ver yo ahora no 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 es muy complejo no porque yo creo que se ha quedado muy sencillo o sea quiero decir que por dentro las tripas de lo que hay es muy sencillote que no tiene nada ninguna cosa extraña y al final estamos utilizando cosas muy estándar que son las plantillas estas son plantillas que o sea no las que las que hay que son hechas adrede para esto pero que son una ¿cómo se llama? este tipo de plantillas se llaman Jinja o Jinja 2 que es algo que viene de Python y todo el rollo este y es algo que está muy estandarizado entonces que haya un problema con esto es bastante bastante raro es bastante raro si quisiera usarlo alguien ¿qué es lo que tiene que hacer? pues si tiene que utilizarlo alguien lo primero es que tendré que escribir las instrucciones porque si bien has dicho tú que es es sencillo sí que hay alguna cosa a ver de las cosas que me líe yo son por ejemplo cómo tienes tú puesta la página porque tú la tienes puesta en un subdirectorio ¿no? que se llama podcast sí eso es una de las cosas que que me ha costado yo creo que eso fue fallo mío cuando hice el for de del original de Juan la lié porque todo el mundo tenía el nombre corto y el mío quedó larguísimo una cosa rara que lia y que no veas sí pero quiero decir al final es un poco lo que estábamos hablando antes ¿no? al final la historia está en que el proceso que hagas o el software que hagas o lo que hagas tiene que ser tiene que dar las posibilidades para que cada uno haga lo que le dé la gana ¿sabes? y siempre puede suceder lo que tú has o sea tal y como lo has montado tú porque a lo mejor en la otra parte pues o sea en la parte corta a lo mejor tienes otra página de otra cosa entonces esa parte tiene que estar entonces eso a mí me ha costado bastante o sea me ha costado bastante configurar que me costó por lo menos 10 o 15 minutos o 20 minutos en hacer pruebas hasta que di con el resultado entonces eso sí que hay que documentarlo y luego la otra parte que hay que documentar porque yo no la he probado claro que es lo que tú estás habituado a hacer todos los días es la parte de archive.rg te me estás cortando como preparas tú los textos de cada uno de las entradas que haces tú para que luego las coja porque yo sí que sé lo que cojo pero yo no sé cómo tú lo preparas ¿sabes? ya no sé si si habrá escuchado o no porque se te estaba entrecortando ¿vale? es lo único yo más o menos no sé si luego te sale grabado o no pero vamos es cierto que yo ya estaba acostumbrado tú has tenido que venir a mi casa a ver cómo lo tengo y hacerme tú la casa o sea es que tiene curro ya ya no pero o sea quiero decir yo al final tú lo que haces es o sea yo lo que he visto ha sido el resultado final ¿no? entonces yo veía cómo tenías tú los podcast anteriores o sea los podcast los textos anteriores ¿vale? y veo lo que me traigo de archive.rg entonces ha sido simplemente un macheo de lo que había con lo que me traigo pero yo nunca he visto la parte que haces tú es decir cuando tú estás en archive.rg cómo preparas los audios para que cuando yo lo traigo bueno cuando el proceso lo trae entre ¿y por qué no me lo dijiste y te había mandado un fichero y lo habías visto? jodido no, no, no si problema o sea quiero decir no me estoy explicando problema no tiene ¿no? o sea yo a mí me ha resultado más sencillo hacerlo como te digo porque yo simplemente veo una cosa veo la otra y ya las puedo casar pero lo que en el proceso para que alguien pueda hacer su podcast partiendo de esta base ah vale la parte que yo no conozco es la de la de preparar los audios tal y como los haces tú esa es la parte que yo no conozco ¿la de archive te refieres? sí, sí, sí la de archive la de archive nada eso es lo más sencillo que te puedes echar en cara es tú cuando vas a subir un audio tú en el apartado de archive de tu usuario tienes arriba el botón de subir el audio puedes subir vídeos puedes subir texto tú le vas a subir el audio te va a salir una ventana para elegir el archivo que quieres subir lo seleccionas o lo arrastras en la ventana y se va a dividir la pantalla como en dos zonas en la parte de la izquierda te va a poner campos para rellenar además es súper sencillo es el título el nombre del episodio la fecha de creación el cuerpo del mensaje que se va a ver que es donde yo relleno todo la licencia que le quieres poner al audio y los metadatos los hashtags las palabras clave que quieres poner en ese episodio y ya está le das al botón de subir y para arriba ya te digo que esa parte es súper sencilla con lo cual ya te has quitado todo el markdown que teníamos que hacer en el GitLab te has quitado pues todo es que es un tipo un iVoox tipo un pues eso un iVoox es que no me sale ahora el nombre donde tengo alojado el otro macho ah el Anchor eso tipo un Anchor es ir rellenando campos súper sencillos el texto que quieres y ya está no tiene ninguna complicación la verdad entonces al final es más o menos igual que Anchor o sea yo es que estaba pensando que la parte de rellenar la información en el audio era más compleja no 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 ninguna es rellenar cuatro campos y para adelante no tiene ninguna complicación pues entonces entonces ya no tiene tanto sentido como dices tú utilizar Anchor o sea si ya lo tienes en Anchor en Anchor pero si no lo tienes en ningún sitio yo a día de hoy si alguien tiene que empezar lo más fácil es esto para mí vale ya también te te tiene que gustar cacharrear un poco porque vas a tener que hacer lo que le pongas tú en el manual luego para que lo hagan vale que son pero que tampoco son muchos pasos lo bueno de esto está en Archive.org plataforma grande yo aquí no sé la cantidad de bueno de audio si sé los que han subido son 270 y algo pero no te ponen ningún límite ninguna pega nunca ha habido ningún problema eso sí de vez en cuando haz una donación porque esta gente no vive del aire y aquí hay de todo luego si no habéis entrado nunca os invito a que lo hagáis hay audios hay vídeos hay libros hay de todo y luego también tienes la parte de del archivo de internet de páginas antiguas que también hay por aquí entonces en ese aspecto es que no vas a tener rival no tienes limitaciones como vas a tener en otras plataformas el feed volvemos a ver siempre es tuyo le vas a tener generado luego en GitLab no perdón en GitLab no sí bueno en GitLab no puedes tener el feed si quieres pero no ya te lo quedas o el de aquí de Anchor hoy me ha dado con Anchor el de aquí de Archive o lo tienes en el otro lado como lo tengo yo y no tienes problemas y tú porque tú lo tenías o sea este lo coge de FeedBarner eso es yo lo puse en FeedBarner pensando que iba a ser casi mejor por el tema de estadísticas pero FeedBarner últimamente está ya de capa caída yo ya no sé cómo lo veo ahí estadísticas y hace yo creo que más de medio año que aquello ya no funciona bien sigo teniendo aquel pero es cierto que si tengo que darle a alguien el feed ya le voy dando el feed original el primario que eso es otra cosa me hiciste una página de estadísticas muy currada y es un vicio que eso no lo habíamos comentado y si quieres verlo pues oye está bonito queda visible la página sí la verdad es que es curioso lo de las estadísticas ostras yo no lo había pensado o sea no lo había pensado hasta que no empezamos a sacar los números de allí nunca hubiera imaginado que estaban allí las visitas claro pero y allí sí que no hay vuelta de hoja porque bueno no hay vuelta de hoja quiero decir las visitas que encuentras allí a menos que sean como por ejemplo que era iVox sí que captura el audio y lo guarda a ellos me parece que sí que iVox tienen ellos sus propias visitas a ti te contaría como una me parece la que hacen para cogerla pero el resto ya les cuenta a ellos y a ti no sí pero bueno para el resto a ver yo el tema de las estadísticas es una cosa que me la cojo mucho con pinzas me interesa sobre todo saber cuáles son los audios que más se escuchan para saber cuáles son los temas que más interesan pero la cantidad de escuchas es una cosa que no sé es complejo yo lo hemos hablado alguna vez a mí lo de las estadísticas todo el mundo decimos que no pero las acabas mirando porque es curioso pero lo que mola es la comunidad que se crea tú puedes tener tres mil oyentes y no te diga nadie hola y tienes 20 y tienes comunidad con ellos y publicas tú y te comentan algo o te dicen algo pues oye prefiero tener 20 que muchas estadísticas infladas claro totalmente totalmente yo eso de publicar bueno publicar un audio y que nadie diga nada y tú dices me habré equivocado no lo habré publicado hoy el tema de si quieres entramos en ese melón un poquillo pero es que el tema de comentar en podcast es complicado porque por lo menos en mi caso cuando tú estás conduciendo haciendo cosas por eso te pones un podcast porque puedes hacer muchas cosas entonces es raro la vez que paras de hacer lo que estés haciendo y pones el comentario entiendo que youtube o cualquier gente que está con el ordenador viendo en un momento es más fácil paras lo que estés haciendo y es en un segundo lo pones el comentario y ya está por eso también cada vez que hay un comentario por lo menos yo lo valoro muchísimo más porque es alguien que ha escuchado tu podcast y luego encima viene y te deja el comentario que a lo mejor se ha acordado dos días después pero bueno viene y te lo deja y te lo hace y eso vamos impagable ya ya la verdad es que cada vez que hay un comentario es eso que dices tú joder porque yo sobre todo pienso lo poco que comento yo sabes digo joder pues alguien que ha tenido la molestia en venir a comentar ya le vale o sea que es brutal por eso para mí es los pasos siempre son una persona que en un momento determinado te da un like o un me gusta en twitter sería el primer paso luego el siguiente paso ya es dejarte un comentario y el siguiente ya es que es el máximo es el tema de la donación o sea cuando alguien ya tira de tarjeta ya digo este hombre tiene o esta mujer tiene ganado completamente del cielo para mí porque es un esfuerzo brutal brutal es cierto que nos cuesta y los que también generamos contenido tendríamos que ser los primeros comentando pero es cierto que lo que te digo vas conduciendo yo sobre todo cuando voy conduciendo y lo piensas pero luego llegas al día a día y te come ya el momento y se te olvida claro eso tiene que ser eso tiene que ser como dices tú en el momento lo que yo sí que he notado muchísimo ha sido en este en Mastodon una burrada se nota muchísimo estamos los dos por allí y es cierto todos los podcast que últimamente estoy escuchando de la gente que lo dice que hay menos gente pero se conversa más es cierto es cierto que hay menos gente pero todos los días estás hablando para allí yo sobre todo interacción con gente gente que o que comenta o que le da marca que le gusta o algo pero como yo no sé decirte pero a lo mejor 10 veces más que en que en twitter a mí lo que me está gustando de aquella red es por ejemplo bueno no tener publicidad o no estar grandes marcas que solo lo que están son personas por ese lado de momento mola eso y que como he empezado de nuevas y no podía seguir a la gente que seguía en el otro en twitter pues empieza a seguir gente nueva y estoy hablando con gente nueva entonces me gusta también por eso porque he ampliado abanico de gente con la que estoy relacionando últimamente y luego ya no hablamos del cliente que le da mil vueltas al twitter oficial que han tenido que dejar para obligar a la gente a usar y se cargaron los de terceros a mí la verdad es que este megalodón que estamos utilizando está muy bien una pasada te permite desde el primer día que lo descubrí editar los toots que eso ya es maravilloso yo como en twitter no usaba el cliente oficial lo del traducir no lo tenía y aquí en megalodón sí y este desde el primer momento ya le puedes traducir cualquier cosa en inglés y le eché el nombre de megalodón está fenomenal sí no no la verdad y luego también comentaste tú que el ¿cómo se llama esto? lo de ah lo guardar guardar los toots la opción de guardar sí el bookmark que le llaman ellos está fenomenal eso es una pasada sí porque al final la estrellita y el corazón está un poco desvirtuado era lo que hablábamos en aquella conversación de yo el corazón en el otro lado pues lo decías pues eso como te he leído me gusta lo que pones tal pero si luego lo guardabas como favorito no sabías si lo podías buscar tenías tantos favoritos que no y aquí sí aquí tienes tus tus bookmarks tus marcadores a lo que tú quieras a dos tres cosas a lo que tengas pendiente de ver eso ya luego cada uno como se organice y luego lo otro que he descubierto yo bueno que he descubierto yo siempre he sabido que existen los hashtag pero prácticamente no los he utilizado hasta ahora no es una cosa que sabes nunca he tirado de hashtag y sin embargo ahora me he aficionado a seguir hashtag y es una pasada yo los hashtags en Twitter sí los usaba pero no sigo como tal que se puede hacer aquí lo de seguir hashtag no prefiero seguir a la gente que no la temática como tal pero sí habrá que darle una probada porque estáis todos hablando de ello y se está implementando bastante bien por lo que vea sí a ver yo o sea lo que estoy haciendo es sí que tengo cuatro o cinco no sé cuántos hashtag que estoy siguiendo de temáticas que me interesan y ahí lo que voy haciendo es descubrir gente que están publicando sobre eso y que publican cosas interesantes entonces paso de seguir solamente el hashtag a seguir el hashtag y a esa persona y así voy conociendo gente gente distinta que de otra manera no hubiera conocido a mí lo que me ha gustado mucho de las redes es eso que solamente hay personas ni bots ni cosas raras no hay publicidad de esta que claro es que en el otro ya se había vuelto imposible sí sí eso es un poco a mí lo único es que en estos últimos días ha habido un poquito de lío con alguna instancia que no sé qué rollos de tal y eso sí que me o sea rollos de política de no sé cuántos y eso me queda muchísimo ahí sabes lo que pasa que yo el tema de las instancias como tal me metí en una que me acordé porque el nombre era bastante fácil era el más punto tú que me acordé cuando estaba haciendo otra cosa y no sigo a la gente de la instancia que lo mismo estoy incumpliendo normas de la propia instancia y algún día dicen eh te largamos pero gente de la instancia y que lían que no lían no estoy muy metido en ello yo yo a ver básicamente es que a mí me molesta muchísimo o sea y además lo tengo así que si alguien de las personas que sigo comienzan a hablar de política con independencia del signo político que sean no es igual los dejo de seguir porque no me es que no me interesa para nada o sea se ha convertido esto de la política en un infierno para mí ya cansa la verdad es que más todo todavía se ve poco algún comentario hay alguna cosilla pero no es el machacón del otro lado entonces pues bueno más o menos de momento se lleva ¿y hastas silenciados tienes para que no te los muestren? ah no 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 eso no eso por ejemplo también es otra forma no llegas a a quitarle pero vas quitando cosillas que no no yo por ahora no he tenido que quitar bueno es que no sé por ahora es que claro es lo que dices tú que al final es bastante o sea por lo menos es mucho más sano el contenido que encuentras allí que el que encuentras en otras redes sociales sí lo único que no sé también debe ser por la gente a la que sigo y por el tipo de usuario que de momento hay por allí me da cuenta que hay mucho usuario de Apple de la manzana entonces yo creo que son recién llegados yo creo que antes no había tanto no sé yo estoy recién llegado también y el Ivory y el otro cliente que les han puesto está todo el mundo con eso ah bueno sí eso sí que lo he ido yo también pero bueno entiendo que es más por la gente a la que sigo que pues tienen iPhone y ya está pero bueno la verdad es que se está muy a gusto allí ya digo que ya ha cambiado de levantarme antes y de lo primero que veía después de Telegram era Twitter pues ahora casi lo primero antes que Telegram es pasarse por por Megalodon y a ver que tenemos por allí por más todo sí 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 la verdad a mí me ha pasado lo mismo cada vez menos toco Twitter pero bastante menos o sea quiero decir Megalodon lo ha pasado por encima más todo lo ha pasado por encima y lo que es Twitter pues entro cuando ya he terminado de ver todo lo demás venga te voy a poner en un compromiso ahora ¿cómo publico ¿cómo publico un TOD desde Archive? cuando se genere ah pero eso lo hacemos en un momento hombre ¿ya lo tienes hecho? qué jodido claro yo no publico yo no publico o sea yo a mano no publico ni en Mastod ni en Twitter ni en ningún otro sitio bueno pues te dejo los deberes para que me digas cómo se hace en Mastod eso eso lo hacemos eso lo hacemos eso lo añadimos y lo hacemos enseguida eso es fácil es muy fácil y si quieres bueno a ver en Twitter es más complejo porque Twitter te tienen que aprobar te tienen que aprobar la publicación en Mastod no en Mastod en el momento que tengamos el este se publica y en Twitter a ver teóricamente habían quitado ya las APIs para que no pudieras publicar pero yo sigo publicando igual sí bueno y también quitaron clientes de terceros y yo tengo por ahí alguno que todavía funciona yo creo que han quitado lo gordo pero yo sí que tengo otra cosa más interesante y esa sí que la tengo pendiente que es directamente una vez cogido el ¿cómo se llama? el audio que genere el vídeo y lo suba a YouTube te he dejado de oírte otra vez tío ¿me oyes ahora? sí que cuando generas el audio no 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 que lo que yo te digo a ti es una vez o sea tú una vez has subido el audio a ¿cómo se llama? Archive Archive luego generas el vídeo y lo subes a YouTube sí vale pues lo que te digo yo eso añadirlo también para que se haga solo perfecto si eres capaz yo encantado a ver pasarlo de audio a vídeo eso es fácil ¿vale? porque eso igual que lo haces tú supongo sí o similar una plantilla una plantilla de de FFMPG una línea que ya la tengo copiada copio-pego cambio los nombres y para adelante eso va súper rápido vale ahí el único rollo es conseguir subirlo a YouTube pero bueno eso no será generar la una clave y poderlo subir porque yo me imagino que con eso también te te llevarás un ratillo ese te llevas un ratillo pero volvemos a lo de antes al no tener que tirar de markdown y es solamente rellenar campos se hace relativamente rápido y como ya lo tengo generado de archive que realmente cojo lo mismo que he puesto en archive lo copias lo pegas le pasas las palabras clave le pones el tipo de licencia que más te pide la hora o sea la fecha cuando lo has creado como no tiene subtítulos que yo no los pongo pues no hay subtítulos nada es rellenar cuatro campos y también se hace relativamente rápido pero oye ponemos a lo de antes todo lo que sea automático sabes que va a funcionar bien si yo eso lo tengo hecho o sea yo cuando subo un vídeo a youtube lo que hago es o sea lo que hago o sea a ver yo los vídeos los publico en youtube a las 6 de la tarde vale entonces tengo hecho un proceso a las 7 de la tarde que lo que hace es mirar si hay un vídeo nuevo en youtube si hay un vídeo nuevo en youtube se lo descarga recorta el primer minuto y lo publica en twitter y en mastodon y después lo sube a fediverse tv y que que imagen te coge de portada o de presentación de lo que se ve antes de empezar a reproducirlo en el tweet o en el en el pues coge la primera que tenga a ver espérate no sé pues no sé si le pongo una imagen primero es que hay entre tú y yo hay veces que te deja una cara un poco rara puede ser entonces por eso te lo preguntaba pues ya pero pero a ver ahora o sea lo que sube a youtube lo que sube a youtube son los a ver a youtube no perdona lo que sube a twitter y a mastodon son los primeros 45 segundos del vídeo ya pero el tema es la previsualización que se queda puesta hay veces que te queda una cara un poquillo como diciendo no te ha pillado no te ha pillado el mejor ángulo es que es fácil bueno pues eso habrá que habrá que verlo pues nada oye ya llevamos una hora lo tonto lo tonto y parecía que no íbamos a tener para hablar pero en fin pues nada yo creo que con una hora ya tenemos bien yo si quieres dejar aquí tus métodos de contacto para que alguien algún desprevenido a ver desprevenido la palabra algún loco que no haya escuchado todavía o a bien a papá friki o charlando con que se pongan pues te voy diciendo venga por twitter era papá guión bajo friki vale en mastodon es papá sin el guión bajo o sea papá friki más punto to que sé si me acuerdo y yo creo que entre esas dos más o menos me puedes localizar y si no pues directamente en la página web papafriki.es van a poder ver pues la maravilla que has conseguido hacer tú ahí sí que no he hecho nada que yo he fusilado he fusilado lo mismo que tenías ya ya pero oye ahora sale de forma automática y antes costaba un poquillo más pues nada oye muchísimas gracias ha sido muy entretenido y nada a ver si a ver si nos vemos pues eso cuando vayamos por tu tierra seguramente hagamos por vernos yo me lo he pasado fenomenal no sé si alguien habrá sacado algo de provecho de esto pero yo me lo he pasado fenomenal pues nada Alberto nos vemos y vamos hablando nos vemos nos leemos nos escuchamos ahí está ahí está como dices tú venga adiós bueno pues ya has visto interesante ¿no? sobre todo los proyectos de Alberto que son realmente interesantes tanto el podcast de papafriki como el podcast de charlando con que son totalmente recomendables yo por lo menos el de bueno yo escucho los dos como puedes imaginarte pero el de charlando con me llama mucho la atención porque claro nunca te planteas este tipo de situaciones yo evidentemente te recomiendo los dos y que los disfrutes y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado mucho y que hayas pasado sobre todo un buen rato y ya sabes si quieres esto de aventurarte en el mundo del podcasting pero a lo fácil ya sabes donde me tienes nada más como te digo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes una valoración ya sea en iVox en Apple Podcast en Spotify pues siempre sería bienvenida recordarte que este es un podcast y también los dos de Alberto de la red de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que te fija como si no hubiera mañana si puedes ser conmino mejor que mejor hasta luego y y Gracias.